Ha 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 ha.. 肉 o Francis aaaah 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 rooo aaaah ayudốc cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero que ha pasado! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Incremitiente la piedra de Chipionel! ¡Cuidado! 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 ¡Pero que ha pasado! ¡Ey! ¡What! ¡Apa hoy! ¡Prateme! ¡Serio! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿Qué está pasando aquí?